bueno raza pues aquí estábamos con el reino la muerte se está enseñando a este de ese gr resulta que parece que estén usando bots y ya le mataron bastantes tropitas 2 millones aquí y otras 3 millones 3 millones a ver 1 2 3 4 5 rallies por rallies vale de gr creo que este es el gr debería estar grabando el otro youtuber yo no youtube que está ahí debería estarlo grabando luego sacar contenido carnal pero se quiere poner furia la verdad porque se le van a ir contra el carnal de que youtube está hablando con cuáles comentarios raza ahí están llegando están llegando a mejor anda por aquí escondido de gb o pagar no lo miro no lo miro youtuber ese lo hace el youtuber ese sí lo hace en el fundido de los innombrables youtubers se seca los sesgos no no jaja es más o menos se imaginan compa ánimo pero no se mira el youtuber como la va a poner de título pues titán de la familia del youtuber dejado cero guernel sí 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 está donde estamos todo cap de capturar ok 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 sería será que lo capturaron pero está bien otro reporte está cabrón cuando cree que le va a ser yo y el millón nada no creo unos y unos 6 ya wey pero el al poder que tiene wey tienen que tiene que se puede investigación lo que le falta o si se queda un millón 600 millones en tropas imagínate ya le bajaron que tenía 2 billones el vato por ahí de vergaron pues pues y para que le a ver lo que para una la primera no la segunda lo quemaron what the fuck la segunda es la astralita carnal le esperamos el chão el vato no wey pero creo que perdió el líder wey se ha seguido con esta armadura pero no es una armadura de capo es ha perdido el líder o y tiene título de barco se le acaban de poner ahorita tiene los dos títulos pero se ve más que le van a dejar unos ciento veinte ciento cincuenta uno, dos, tres rally oye wey pero el segundo wey y no se ve que mamá que te llenan la presión con borde no pues no pues te ha pasado el anza wey no ya ya no necesito el conejo wey verga no mire las palabras verga wey 200 carnal 1.438 uuuu uuuh 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 no xxm uuah uuuh 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 tajatori no llenó el vato y este no ya está sería o no o no sé por qué te canceló y lo siguen reforzando no lo atacan en solo pero pero si ardió perdió está luego lo aplastaron no ha aplastado ha estado la familia del youtuber hispano también tengo que subir uno de mi gremio que se falló ahí así que como soy youtube tengo que subir que lo quemaron carnal y que aquí en fuego fue al aldo no 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 fue otro vato wey prometió sin horror y al lado de todo cuando veas que es de brad y gabra y era no este te platico ahorita que bueno meterle al video dar spoiler pues bueno pues como yo soy youtuber tengo que subir y espero que es como el youtuber también de ese griego estar robando el vídeo como dijo uno yo estaba primero cada vergas yo llegué desde que antes de que se hiciera el reino de la muerte ahora porque ya porque migra 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 el más fuerte entonces yo sigo al martín berlin a dónde vaya atento de eso así que no me vengan acá que no el dupe es el lh-1 el h h pero yo pero ahí está el lh 1 y está le h 1 le echo 2 6 3 4 5 6 7 de fvp con la familia de los LH contra la familia Mítica Alianza y los DTF No, no creo A ver, bueno Como te digo Ya tengo rato, yo no estoy rey, no puedo Así que Ya de que se hizo ¿Pero con qué cuenta andas una nueva? Que ya no con una cuenta nada No, che rey Che rey creo que tanta cuenta Que creo que tengo unos 100 gm Cuando aguantan ocupado Te digo que No, me va a llevar una Pero voy a ver si, que pedo Ya parece peor que vos Si me la llevo esta porque Porque no tengo Papiro la otra Resulta que me metí la dos En un gremio, ese es el pedo de los hispanos Que la lleve con un gremio hispano De la semana Volvieron a migrar Y volvieron a migrar otra vez Que escapó el rato Migrar a un reino Pero era una semana Se equivocó El líder era el reino de la muerte Unos titanes Dijo no, vamos a migrar a otro Éramos a otro Y estaba muy duro el reino Y dijo vamos a migrar a otro Me hicieron a migrar a mí a un reino Volvieron a migrar Y volvieron a migrar Cuatro a migrar Bueno raza ya sabes Tío la campanita Aquí estamos con el Shishumaru Haz tu like Haz tu fucking like Y pues así Así se liaron Al de la familia Del youtuber Carnal Tío la campanita 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 Tío la campanita